¡Suscríbete! Tío, estás buscando trabajo y de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito Es un camello que es viajante ¿Viajante? Un trabajo de mula ¿Y usted cuántas veces ha hecho esto? Dos ¿Y cómo le fue? Aquí estoy Sí, lo que ya entró Se fió en el camino Vamos a su casa y conversamos con su abuelita, con su mamá, con su hermana ¿Entendió? ¿Vale? 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 ¿No, no, 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 no? ¿Vale? No, 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 no lo haremos ¿Vale? ¿